Neyfer Rivero Morales, de 26 años, falleció la madrugada ayer en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Cinceleco, donde se encontraba internado desde el pasado domingo, luego de sufrir heridas a bala propinadas por un policía retirado en medio de una riña, que tuvo lugar a las afueras de un estadero ubicado en la variante Atolú, al paso por la entrada al barrio Las Gaviotas, en este municipio. Familiares y amigos que en ese momento se encontraban departiendo en el establecimiento con él, levantaron al joven del asfalto, donde quedó tendido e inconsciente el angustioso momento en que tratan de auxiliarlo y transportarlo hasta un centro médico. En ello se observa el desespero y la impotencia de sus allegados por sacarlo de ahí lo más pronto. Los familiares, amigos y vecinos esperan que las autoridades hagan justicia capturando y judicializando al asesino, que de acuerdo a los testimonios está plenamente identificado. El cadáver de Neifer fue traslado a la sede de medicina legal en esta ciudad para la respectiva necropsia.